¡Muy buenas chiquichicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de vuelta al canal. Mi nombre es Misty y en este vídeo os traigo otro vídeo de noticias de GTA V Online. Para ver más vídeos como este no olvides apoyarlo con un like, un me gusta y suscríbete a este canal si es que eres nuevo. Vamos a intentar ir a por la meta de los 4.000 me gusta en este vídeo a ver si es posible llegar y recuerda activar esas notificaciones para nunca perderte nada sobre el mundo de GTA Online. Con eso dicho, ¡empecemos! ¡Empecemos con que el día de hoy es el último día para saber si hemos completado el gran desafío de golpes de los 2 billones! Para el que no se haya enterado, Rockstar Games el pasado día 23 de noviembre nos dieron un desafío para entre toda la comunidad, todos los de habla hispana, inglesa, francesa, todo el mundo de GTA Online debían obtener 2 billones solo con golpes. Y si somos capaces de superar ese reto nos lleven a dar una recompensa a finales del año. No se sabía de qué iba a ser esa recompensa, pero igualmente la comunidad hizo un montón de golpes para esperar que valga la pena el día de mañana cuando confirmen si lo hemos completado o si hemos fallado. Como acabo de mencionar, no sabemos con qué exactitud lo que va a ser esta recompensa, pero ahora estos últimos días Rockstar al entrar en las pantallas de carga, en mi caso me salió 3 veces en PlayStation 4, y al menos con esta pantalla de carga nos confirma que esta recompensa está relacionada con el próximo DLC de fin de año, que recuerdo que quedan simplemente pues 2 semanas para el DLC. Así que por una parte, aunque sea, sabemos que lo que vayan a dar está relacionado con el DLC, de ahí veremos si es un coche quizás de DLC, uno que venga gratis como hacen a veces, pero también hay gente que dice que quizás solo sea una pieza de ropa o una cosa muy mínima, yo espero que con todos los golpes que hemos ido haciendo toda la comunidad, aunque sea un vehículo, estaría muy bien. Y tú, ¿tú qué crees que va a ser esta recompensa? Deja un comentario y os voy a estar reyendo. Estos días he estado pensando bastante sobre la actualización de Navidad, ya que, fuera broma, estamos a 4 semanas o menos, estamos a unas 3 semanas y media de recibir lo que vendría a ser la semana típica de Navidad de GTA Online, y he podido encontrar una lista con varios artículos y objetos exclusivos que parece que van a venir esta Navidad, ya que son de la temática adecuada. Ejemplos como variantes de gorras de cerveza, pero en este caso de estilo navideño. En mi opinión, era hora que Rockstar va implementando más cosas, y también va a ser muy interesante, ya que esta va a ser la primera Navidad de este New Gen de GTA, ya veremos si hay algún cambio gráfico, si la nieve está mejor, a una cosa diferente o quizás nueva. Muchísimas ganas para todo eso. Aquí podemos ver la lista y algunas cosas que ya están metidas en el juego, como la parte de abajo de la lista de las máscaras, donde podemos ver las palabras Green Vintage Frank, que son algunas máscaras que salieron por Halloween de este año. Y si nos fijamos en la parte superior, podemos ver el nombre de varias gorras festivas, incluso, por ejemplo, de animales festivos o simplemente de bebidas, gorros de copos de nieve y muchas más variantes. Ya que estamos en el tema de cosas exclusivas, es muy importante recalcaros que si vais directamente al concesionario de Luxury Autos de Los Santos, el Deity, tiene una cosa muy especial. ¿Te pensarías que es el Deity normal? No, la cubierta que tiene puesta, según TES Fans 2 y varios filtradores, no está disponible en ningún lugar para comprar. La cubierta es totalmente exclusiva, por lo tanto, si lo quieres, vete al Luxury Autos, cómpralo, ya que este coche es uno de su tipo. Este vehículo estará en Luxury Autos solo hoy, ¿vale? Le lleva desde la semana pasada, hoy se va apotando. Si no tienes o te interesa un coche exclusivo con una cubierta que no le puedes poner en ningún otro lado, cómpralo si quieres. Yo, si fuera vosotros, lo que haría sería cada juez, cuando cambie la semana, por ejemplo, mañana, echar un vistacito a los concesionarios, ya que hay varios coches que tienen o colores de exclusivos, una cubierta, ruedas, pur white. Cosa que normalmente en los coches no le puedes meter. Es muy interesante, exclusivo y no mucha gente se da cuenta. Si todo sale acorde al plan, el día de mañana será la última actualización semanal antes del DLC. Si no lo sabéis, la última actualización semanal antes de un DLC suele durar 12 días, empieza un jueves y termina el primer martes, no el otro, un total de 12 días. Cayendo perfectamente la fecha espectacular del día 13 de diciembre. Nos toca estar muy atentos a finales de esta semana o como máximo a mediados de la otra semana para ya un Newswire, un trailer, información sobre el DLC que está a la vuelta de la esquina. Y si aún no lo has hecho, empieza a farmear millones y si llevas millones, déjame por los comentarios cuántos tienes. Quiero verte aquí todos los comentarios de este vídeo. Pausa el vídeo, comenta cuál es la persona que tiene más millones de aquí la comunidad. A ver, comenta. Y si aún no tienes millones, recuerda unirte a mi Discord. Tienes el enlace completamente gratis ahí abajo en la descripción donde hay más de 33.000 miembros de todas las plataformas de la Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, S, X, PC que hacen golpes todos los días, actividades, tradeos, regalan golpes, lo que sea. Por lo tanto, forma parte de la comunidad. Únete ahí abajo, link en la descripción. Ahí te esperamos. Y bueno, chicos y chicas, eso es todo por el mini noticiero del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Lo siento por esos días de estar un poco inactivo por el canal. No había mucha noticia para cubrir. La verdad que casi ninguna. Te diría básicamente, pues, una o dos mínimas. Aquí las traemos en el vídeo del día de hoy. Es lo que suele pasar cuando un DLC está a la vuelta de la esquina que durante un par de días está bastante muerto y luego ya, cuando queda una semana y media, dos semanas, empieza la locura máxima. Así que si nos quieres acompañar en este mes de locura de diciembre con el DLC final del año de 2022, recuerda suscribirte a este canal, activar las notificaciones para no perderte nada, nunca, sobre GTA Online. Y que tenga un poco de tiempo libre y escuche esto, si quieres pasarte, estamos en la plataforma morada haciendo ahora mismo un montón de golpes y actividades, más que nada golpes, para ver si este desafío de los golpes se completa. Así que únete, enlace en la descripción, dinos que en este parte de YouTube y te mandamos un fuerte abrazo. Un saludo, muchas gracias por verme. Yo soy Mystic y hasta mañana. Un saludo y adiós. Un saludo y adiós. Un saludo. Un saludo y adiós.